Bueno amigo, me acabo de enterar que si lo giras tres veces vas a quedar embarazada No sé, creo que metí la pata Hoy tenemos una cita con Nuremberg No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips Luego de unos días en Leipzig con el objetivo de llegar a Marruecos Encontré un vuelo baratísimo que salía de una ciudad a unas tres horas Y esta es Nuremberg Tomé un bus de bajo costo que por un euro, comprando obviamente con anticipación Llegué a esta hermosa ciudad Medieval, amurallada, con su castigo, casas tradicionales y lindas plazas Una increíble sorpresa Así que en este video te contaré que puedes ver un día en Nuremberg La ciudad vieja, que es el punto más turístico Se puede conocer perfectamente caminando Y la clave es perderse sus calles Bueno amigos, hemos llegado acá a una de las ciudades también no muy conocidas de Alemania Y estamos acá en Nuremberg Justo del lado atrás está el famosísimo castillo Que tiene unas listas espectaculares Se ve prácticamente toda la ciudad Y vamos a ver porque está abierto Así que vamos a entrar All right En la segunda guerra mundial Nuremberg se convirtió en la sede del régimen nazi para sus concentraciones En 1995 fue completamente destrozada Hoy reconstruida alberga los mejores mercados navideños de todo el mundo El Triángulo Gótico La ciudad tiene casi 30 iglesias Pero se destacan 3 Dos protestantes y una católica Y son bastante similares Las 3 merecen ser catedrales Aunque oficialmente no lo sean La iglesia de San Cebaldo La iglesia de San Lorenzo Y la iglesia de Nuestra Señora Miren amigos Esta es la iglesia de San Cebal Y siempre, siempre hay que tocar algún lugar en reconstrucción Pero tiene dos torres En general en Nuremberg hay 3 iglesias del estilo gótico Y esta es una de ellas Y esta, ven las dos torres Les voy a mostrar la otra Que se parecen bastante acá Por lo tanto son muy bonitas La entrada cuesta 2 euros Y miren hemos llegado a la otra iglesia gótica Que es la iglesia de San Lorenzo Igual tiene las dos torres gemelas De estilo gótico Y está muy bonita también Ahorita está cerrada No sé por qué es que es domingo Pero no sé Deben de ver los horarios La plaza central Haubmarket Está la iglesia católica de Nuestra Señora Que en el pasado fue una sinagoga judía Se dice que el arquitecto fue el mismo Que diseñó el puente de Carlos en Praga En esta plaza se hace el famoso mercado navideño Miren ahora estoy en la iglesia Una de las iglesias principales Es la iglesia de Nuestra Señora Está enfrente de la La cita House Mark Ahorita se lo pongo Pero miren Es muy hermosa también Estilo gótico Muy bonita Igual se puede entrar Durante Pero no se puede entrar Durante las horas de misa Miren acá hay un aero Donde toda la gente le da vuelta No sé si es por la Lo más probable es que sea Para la buena suerte Así que Hagamos Bueno amigo Me acabo de enterar Que si lo giras tres veces Vas a quedar embarazada No sé Creo que metí la pata Pero no importa No sé Bueno, ya hemos llegado hasta el puente del verdugo Este es el de acá, ¿no? El puente del verdugo es la clásica foto La postal de Nuremberg El puente de madera daba la casa al verdugo Cuyo labor era ejecutar reos Nuremberg fue una agradable sorpresa La clásica ciudad alemana Y cualquier época es perfecta para visitarla Aunque no puedes perderte su famoso mercado navideño Nos vemos en una próxima cita Chau, viajeros 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 Chau, viajeros